para no divulgar los datos secuestrados. Esas violaciones de seguridad terminan afectando también nuestros bolsillos. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de esas empresas nos prestan servicio a nosotros, pero porque también los piratas cibernéticos le dan el camino a los delincuentes comunes para llegar a nuestras cuentas, a nuestros servicios, a nuestros ahorros. Así que por eso tenemos con nosotros a Luis Boterold, que nos acompaña para hablar más sobre las implicaciones de todo esto y para decirnos qué podemos hacer para proteger nuestras cuentas, inversiones y nuestra identidad. Pero cuando digo Luis Boterold, no lo ha dicho todo. Él es director de tecnología y ciberseguridad del Departamento de Comercio, experto en ciberseguridad e inteligencia artificial. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación siempre. ¿Cómo nos podemos proteger nosotros, los simples ciudadanos? ¿Cómo nos podemos proteger? Importante la pregunta, porque como usted explicó en la introducción del tema, pues todos somos o podemos ser víctimas de los ciberataques. Esto es un problema que crece exponencialmente. Así que, ¿qué podemos hacer? Número uno, entender que todos podemos ser víctimas de la misma manera. No hay nadie más relevante o menos. Segundo, necesitamos tener nuestros dispositivos de cómputo, entiéndase teléfono, tablet, computadora, actualizados. Es un mal... Actualizado, quiere decir, bajando las actualizaciones, estas que cada rato nos dicen que debemos hacer. Exacto. En el caso de los teléfonos siempre le llega una notificación del proveedor de telefonía y usualmente los usuarios tienden a ignorar esas notificaciones o posponerlas. Eso es una atrocidad. Lo otro que podemos hacer, y no cuesta absolutamente nada, es que la mayoría de las plataformas digitales hoy, incluido, por supuesto, banking, o sea, los bancos, etc., ofrecen la posibilidad de configurar un segundo factor de autenticación. Eso significa que, en condiciones normales, además del password regular de la contraseña, pues usted va a recibir algo en el dispositivo o email o correo electrónico que indique que le va a permitir completar el proceso de autorización. Cuando uno está intentando entrar a algún sitio digital, ocurren dos procesos. Ocurre el proceso de autenticación, que es cuando usted presenta sus credenciales, pero eso no es suficiente. El dueño del lugar, o sea, del sitio digital, va a verificar en el backend, en la parte de atrás, que la información que usted presentó para poder entrar al sistema es correcta. Y después que eso ocurre, entonces se autoriza. O sea, una cosa es autenticar y la otra es autorizar. ¿Qué podemos hacer? Cada vez que tengamos la posibilidad de la plataforma digital ofrezca configurar el segundo factor de autenticación, que hoy es el mejor y más efectivo método para proteger nuestros datos electrónicos. Estaríamos hablando de una especie de segundo paso siempre de seguridad. Segundo paso. Por eso se llama segundo factor de autenticación. Ese es exactamente el nombre en inglés. Pero el problema que tenemos todos es que tenemos la vida muy compleja, muy ocupada, y hay veces que ese constante llamado del proveedor de, bueno, actualiza, haz algo nuevo, cambia, nos complica un poco la vida. ¿No habrá una manera de garantizar que eso se pueda hacer de una forma automática? No. No. No, porque hay problemas de liabilidad, o sea, problemas legales. Usted es abogado. Hay problemas legales, hay problemas también técnicos. Los sitios, algunos sitios manejan nuestros dispositivos en el backend y nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, cuando usted va a iniciar una sección en el banco, el banco le muestra una parte a usted y la otra la analiza en el backend, en la parte de atrás, ¿no? ¿Y usted no se entera? Usted no se entera. Y si su computadora tiene algún lag, o sea, algún problema de ciberseguridad grande, el banco se lo va a intentar remediar. Que hay una falla de seguridad como tal. Sí, de seguridad, o sea, sustantiva. Pues el banco trata de remediárselo en su máquina o teléfono, usted no se entera de eso, y de esa forma puede entrar. Si el banco no lo consigue, usted no va a poder entrar al banco. Y eso ocurre a espaldas nuestras, ¿no? Y es positivo. A espaldas nuestras ocurren muchas cosas. Es que claro. Por ejemplo, uno se levanta, se monta en el carro, arranca el motor, y cuando mira su teléfono le dice, ¿vas para tu trabajo? Son tantos minutos. Exacto. O sea, han ido penetrando nuestra vida también. Bueno, eso es parte del uso de la inteligencia artificial. Yo siempre digo que nos hemos convertido en tecnólogos dependientes. Eso significa que el nivel de tecnología, que hoy es parte de nuestra vida cotidiana, no hay que hacer o trabajar en algún lugar especial, es algo que nunca antes se vio. El problema es, y la palabra problema no me gusta usarla, no es apropiada, pero el momento en el que estamos viviendo significa que solo nos vamos a seguir moviendo en esa dirección cada vez más. significa que vamos a estar automatizados, que va a incrementarse el nivel de automatización, que necesitamos entender el tema y ser conscientes de que si posponemos un update, sencillamente estamos viviendo en contra de nosotros. No puede haber una conversación más importante que la seguridad de su dispositivo móvil, de su teléfono, porque usted seguro paga algo por su teléfono, porque recibe o tiene información económica de algún tipo en su teléfono, tiene información personal en su teléfono. Así que si de alguna manera yo tengo acceso a su teléfono, le acabo de complicar la vida de forma quizás irremediable. Pero como pasa con todos los fenómenos nuevos, pasa con la inteligencia artificial. Este fenómeno novísimo y que va encrechendo, porque cada vez es peor, la capacidad que tiene la inteligencia artificial de interactuar con nosotros, no está regulada. No. Y hace falta la regulación. E inclusive hay, por ejemplo, un gran creador de la inteligencia artificial en este momento, que ya ha comenzado a gritar por las cuatro esquinas que necesita regularse. Sí, el mes pasado se presentó en el Congreso el presidente y fundador de una de las compañías de inteligencia artificial más importante del mundo, que está basado acá en California. Y nosotros, como oficiales federales, nos convocaron a 100 personas de todo el país. Yo tuve la suerte de ser uno de los 100. Coincidimos en Chicago el día 16 y 17 del mes pasado y acabamos proponiéndole al gobierno una serie de consideraciones que como expertos en el tema, pues nosotros lo consideramos apropiado. Es bueno recalcar que por primera vez el gobierno de Estados Unidos trata de adelantar y adelantarse a un problema que ya se ve venir. Eso no es común. El gobierno, y no estoy hablando de política, estoy hablando de decisiones de este tipo, el gobierno tiende a ser lento en términos de cuándo reaccionar. En este caso en particular, y el tema de la inteligencia artificial, le puedo decir que ahora somos pioneros. Y por eso el gobierno está intentando ver qué hace. Consideraciones a tener en cuenta. Regular la inteligencia artificial es muy difícil. Segundo, es necesario regularlo. Es necesario poner algo en lugar desde el punto de vista legal. Pero enforzar, o sea, hacer que eso se cumpla legalmente es aún más complicado. Ya usted sabe los temas de los amendments, usted es abogado. Por supuesto. Y acá cualquier cosa que usted trate de hacer diferente a lo común, entonces libertad de expresión. Sí. El tema de la inteligencia. Pero la inteligencia es invasiva. Es invasiva extremadamente. Es invasiva en la vida del humano como tal. Lo es. Y no es la dependencia de que sea un robot el que te haga las cantidades de opciones que tú tienes al día. Es que llega un momento en que la inteligencia artificial, el robot, chat, BPT o como se llama. Chat, GPT. Puede llegar inclusive a tomar decisiones por usted. No, 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 claro. De eso se trata la inteligencia artificial. Y entonces la decisión esa que va a tomar por mí puede que no me convenga a mis intereses y sí le convenga a esta inteligencia artificial. Claro. Como un todo. Bueno, le explico que la inteligencia artificial hace muchos años se usa para generar inteligencia artificial. Así que cuando nosotros entrenamos algoritmos, digo nosotros porque es parte de mi operación en el gobierno, o sea, yo también manejo una parte de inteligencia artificial como parte de la operación diaria, y siempre tratamos de hacer más, ¿no? Definitivamente es intrusiva como nunca lo hemos visto. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Nosotros hacemos esto a nivel del gobierno hace unos cuantos años. Tiene aspectos muy positivos. Por supuesto. Hay algunos de los tipos de cáncer de mama que se pueden diagnosticar 97% antes de que se produzca el cáncer. Antes. Y eso es increíble. Y así pasan muchas cosas. Pero por el otro lado hay problemas de seguridad nacional. Imagínese qué ocurriría si se cae la generación eléctrica del país de una vez. Y toda esa generación se controla a través de sistemas informáticos. Imagínese usted. Así que definitivamente es un tema muy interesante, pero muy complicado. Muy complicado y que necesita de mucha gestión también. Sí. Muchísima gestión legal, jurídica, legislativa, lo que sea. Todos los aspectos están involucrados. Y lamentablemente, como usted dice, no todo el mundo tiene el ojo puesto en ese futuro. Claro, claro. Nosotros como país estamos liderando el tema de la inteligencia artificial a nivel mundial. Eso no quiere decir que no haya otros países muy cerca, que hayan países enemigos, declarados enemigos. Que están intentando acercarse a nuestro punto. En algún momento se acercarán más. Y nosotros trataremos de mantener la distancia. Así que es una pelea entre las ciencias de varios países en los que todo el mundo quiere primar. Porque la inteligencia artificial es lo que hoy nos permite. Y es la manzana de la discordia de la tecnología. Exacto. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nosotros hacemos otra pausa. O sea, al regresar, un importante anuncio de Glory Journey. Al regresar vamos a hablar de Ucrania. Pero yo, además de toda la guerra de Ucrania, ahora los quiero invitar a que paseen por el Mediterráneo con este anuncio de Glory Journey. Crease Ulises. Crease que va en el Argos. Descubra ese Mare Nostrum que todos merecemos conocer en algún momento. Veamos. Por fin llegó el viaje de tus sueños. En octubre visita Atenas, Santorini, Chipre, Turquía, Israel y con extensión a la espectacular Dubái. Escápate a unas merecidas vacaciones. 15 días por el Mediterráneo, las Islas Griegas, Tierra Santa y Dubái. Y lo mejor, con todo incluido. ¿Cómo? Sí, así como lo escuchas. Desayunos, almuerzos y cenas incluidos. Hoteles y avión incluidos. Solo 4,999 dólares por persona. Y la diversión. Esa.